Tengo uno, tengo uno Aquí está Aquí lo tengo Aquí está peleando Bid muela otra vez Pelea poquito Se va a soltar Se va a soltar La renta La renta Se va a soltar Se agarro la renta La renta Aquí estamos Aquí estamos Aquí tenemos el pescado Aquí tenemos el pescado De la otra vez ¡Suscríbete al canal!